Tal como ha dicho la ministra Toá y como ha dicho recién el ministro García, que en esta reunión de hoy la palabra que más se ha mencionado es la palabra colaboración. Y el desafío que tenemos entonces es que el proceso de reconstrucción se sustente en esa misma palabra y yo por lo menos haré el mejor esfuerzo para que así sea. Pero lo segundo, ha sido muy importante esta reunión porque todas las personas, todas las instituciones que han estado acá, no solamente han planteado la colaboración, sino que también la pertinencia o nos han demandado de alguna manera que este proceso de reconstrucción se adecue a las condiciones de la región del bio-bio, se adecue a las condiciones del área más afectada, que es el área rural, y que se adecue también a los recursos y oportunidades que la región tiene. Aquí no solo se han hablado de problemas, también se ha planteado que el gobierno regional quiere ser activo, se ha planteado el rol de los distintos servicios, se ha planteado el rol del sector privado y de una manera muy significativa el rol de los municipios. Entonces lo que viene por delante es que articulemos un plan de reconstrucción que tenga el elemento de colaboración, el elemento de pertinencia territorial y de una manera muy significativa el componente de aunar voluntades de todos para que salgamos adelante. Pero hay algo muy importante que dijo la ministra Tobay que yo quiero reiterar. Esta es primera vez que en un plan de reconstrucción se inserta esta etapa intermedia, que es la etapa de las ayudas tempranas. Entonces lo que estamos buscando no es saltar del momento de la emergencia al proceso de reconstrucción, sino que lograr que haya un momento en el cual se garanticen las necesidades básicas de las personas para que el proceso de reconstrucción efectivamente pueda abordar los temas más estructurales que permitan que lo que tengamos por resultado sea mejor que lo que teníamos antes de la desgracia. Y eso nos obliga a pensar no solamente en inversiones, sino que también en maneras distintas de hacer las cosas y también a lo mejor en cambios normativos. Así que en eso vamos a trabajar de una manera conjunta, de una manera pertinente y tratando entre todos de hacer que lo que ocurra en la región del Bio Bio después de este proceso sea un mejor habitar con mayor equidad, con mayor sustentabilidad y con un fortalecimiento de todas las instituciones que hoy día participan de esta tarea.